Alor alor Tintón, ven y abre la puerta Déjame pasar No podrás evitarme siempre Ven y abre la puerta Yo estoy aquí Es tarde para escaparse Te estoy vigilando Mi mirada te ha encontrado Sé que estás temblando Quiero verte aquí a mi lado Sé que oyes mis pasos Deja de correr El inframundo es mi escondite Saluda a mi hermano Ven y acércate Juntos vamos a divertirnos Tienes dolor y sangre En esto Qué preparado Sé que tienes hambre Contiene partes de humanos Te veo Te veo Te veo No tienes tiempo De esconderte Este juego Se está terminando ¿Dónde está su magna? Seguiré buscando En este armario Ya estás aquí Te he buscado Y es turno Te he encontrado Y es tu turno Te he ganado Y es tu turno Te asesinaré Mejor deles Adiós Mejor deles adiós Tenemos a Miraculous Violet El hijo de Sonic O Puka Bueno Eso ha sido todo Por ahí Por favor Suscríbanse Y de un gran like Al video Adiós